El senador por la provincia, Duarte Amílcar Romero, dijo que los enfrentamientos que se han producido entre dirigentes y altos funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, no es más que el producto de la democracia que, según él, impera en la entidad política. Fruto de la democracia, opiniones encontradas, y la democracia lo que ofrece es eso, de tu poder disentir de lo que dice el otro, y poder establecer lo que es un código cada uno en su verdad. Y eso es lo que está ocurriendo, por lo menos. ¿Esos enfrentamientos entre diputados, leonelistas y danilistas? Producto precisamente de lo que es la democracia interna. Lo único que nosotros practicamos, lo que es el centralismo democrático, que la minoría tiene que estar sujeta a la mayoría, y lo que salga de ahí, no importa quién sea, es lo que nosotros tenemos que acatar. En torno a los rumores de compra de legisladores con miras a obtener la aprobación de la modificación de la Constitución para dar paso a las aspiraciones del presidente Danilo Menina, el funcionario dijo desconocer esta información. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.